Me acabo pensando cómo darle vuelta a esta línea no escrita que deben tener, desde luego, los juzgadores federales de, por supuesto, jamás conceder ni derechos de territorio ni preferencias, porque habría una puerta gigantesca. Y creo que todo esto va en contra de la línea, por supuesto, neoliberal de, o sea, que, sin embargo, abogada y por gente como usted, abogada, gigantes, brillantes, por mucho tiempo, usted habrá que ver cómo sacarse como ese techo de cristal judicial, que yo sí lo veo como muy claro, como muy clara la mano que me dice la Juna. Y por otro lado, rápido, preguntarle qué tanto se repara el daño o qué tanto realmente las comunidades ven resarcidos, los daños, los efectos de estos megaproyectos, aun cuando se suspenda, por ejemplo, en Yucatán, en el caso de Monsanto, o sea, la afectación realmente se detuvo o hay que continuar a lo mejor. No sé, ¿qué otras medidas se podrían, en un momento, contemplar? Porque digo, las abejas no van a regresar porque tan fácil alterar el conocimiento de la sentencia. No sé. Gracias. Gracias. Bueno, no, por ejemplo, en el caso de Yucatán, esto es muy difícil. Si uno piensa en los mecanismos de reparación en este tipo de casos, con afectaciones colectivas a esa magnitud, ¿cómo repara? Y eso lo hemos platicado mucho con las comunidades con las que luego trabajamos. Cuando les preguntamos eso, ¿cómo se repara? Y ellos muchas veces dicen, no, pues es que eso no tiene reparación. O sea, si tú no matas el manantial, pues ya no hay reparación. Además, nos tocó un caso de una comunidad en donde tenían un cerro sagrado, era una piedra, ahí en los coras. La presa se llama presa Las Cruces. Bueno, la CEPRA proponía agarrar la piedra, o sea, pues es que todo, si eres una piedra, la quitamos y la movemos 10 metros arriba para que no quede bajo la enbalse, ¿no? Y cuando eso se lo proponía a la comunidad, decían, pues es que no entienden nada, o sea, es un lugar sagrado, es ahí en donde está. O sea, si movemos la piedra, aunque sea una piedra, las consecuencias pueden ser muchas. No sabemos cuáles son las consecuencias, pero hacer entender eso a una autoridad es casi imposible. O sea, de hecho a nosotros nos ha tocado que se nos quedan viendo así como, ¿y estos de cuál toman, fúman o no? Cuando decimos, ¿estos son lugares sagrados? Es muy difícil que una autoridad entienda cuando tú estás hablando de lugares sagrados, o de lo sagrado, ¿no? El lago es sagrada, las abejas son sagradas. Y a mí me tocó ver gente de Yucatán precisamente que frente a las autoridades yo grabé y decían, es que estas abejas me las dejaron los abuelos a mí, y a sus abuelos me las dejaron sus abuelos, y a sus abuelos me las dejaron sus abuelos, y a sus abuelos me las dejaron sus abuelos. Y a las sesiones de consulta en el caso de la soya, era casi imposible. O sea, ellos no entendían ni los sagrados libres ancestral, ni la supervivencia. Son como temas que no están en su ADN, no se conocen, o sea, no entienden. Bueno, muchas gracias, Luz. Gracias.